Este era yo, el que estaba acostumbrado a las derrotas El de la mala suerte en el amor, el siempre perdedor Que se sentía poca cosa Un día colgué un letrero por encima de mi pecho Decía cerrado por demolición y fue con justa razón Aunque fue por poco tiempo, le confieso Y este soy yo, aquí me tiene usted pintando las paredes Abriendo las ventanas del amor, le hice remodelación No más para que se quede Y este soy yo, aquí me tiene usted de nuevo ilusionado Dispuesto a darle todo de mi amor Mi corazón, nada de brincos, no más portará su lado Lo que sea, estaré dispuesto a ser Tu payaso, si usted quiere escucho ver Inclusive hasta su esclavo Y este soy yo, aquí me tiene usted pintando las paredes Abriendo las ventanas del amor, le hice remodelación No más para que se quede Y este soy yo, aquí me tiene usted de nuevo ilusionado Dispuesto a darle todo de mi amor Mi corazón, nada de brincos, no más portará su lado Lo que sea, estaré dispuesto a ser Tu payaso, si usted quiere escucho ver Inclusive hasta su esclavo No más para que se quede Gracias por ver el video.